¿Qué tal aprendeemprendedores? ¿Cuánto tiempo? Vamos de viaje de nuevo en este maravilloso y pequeño coche que gasta poquito y me hace muy feliz conducir en coches pequeñitos. Cuando sea rico, pues conduciré en coches más grandecitos, pero feliz lo intentaré ser siempre. Así que independientemente de lo que tengas, este es un pequeño tip dentro de este vídeo que estáis a punto de presenciar. Sé feliz. Vale, vamos a hablar de las cosas que te van a hacer más feliz en la vida. Y una de las estrategias que yo he implementado siempre, sobre todo a largo plazo, sobre todo pensando en cuando seas mayor, porque obviamente vas a hacer retrospectiva de tu vida y obviamente quieres tener una retrospectiva buena de tu vida, un buen balance, estar orgulloso de tu vida. Creo que todo ser humano, pensando en esa retrospectiva, pensando en invertir ahora mismo, en este momento, con los años para llegar a ese punto en donde vas a realizarla, creo que lo más, el punto, o uno de los puntos más importantes es no volcar toda tu vida en una sola cosa, en un solo objetivo, en un solo propósito. ¿Por qué? Porque si volcamos, por ejemplo, la vida en el propósito familiar, como ser humano, cuando lleguemos a mayores, vamos a estar satisfechos. Sin embargo, no vamos a estar satisfechos de la vida laboral, de la vida profesional, de la vida, bueno, de los muchos ámbitos de la vida que completan la felicidad humana. Si nos dedicamos a centrarnos única y exclusivamente en el desarrollo profesional, como hizo Steve Jobs, pues vamos a olvidar a la familia, vamos a olvidar a los amigos y tampoco vamos a estar satisfechos. Así que es mejor no llegar a ser top en una cosa, pero lograr un 6, un 7 en un amplio abanico de cosas, aportando el máximo esfuerzo en cada una de ellas, aunque no lleguemos a esa calificación notable, porque muchas veces para llegar a una calificación extraordinaria necesitas volcar todo tu tiempo una cosa durante mucho tiempo, lo cual no es saludable. Así que no pongáis un objetivo, es una apreciación general, pues cada uno haga lo que quiera, no pongáis un objetivo demasiado grande en una sola cosa, porque os va a consumir la vida. Poner objetivos de calificación media, por ejemplo de una escala de 1 al 10, poner objetivos de un 7, un 7,5 alcanzables, que podáis desarrollar en toda vuestra vida complementándola con otros tipos de objetivos. Y así vais a llegar a alcanzar un 7, un 7,5, un 6, un 6, un 6,5 en todos los ámbitos de vuestra vida. Y cuando hagáis retrospectiva os sentiréis realmente satisfechos, porque habréis tenido una vida completa. Así que aprenden, emprendedores, pasando con una Harley Davidson por aquí por la izquierda, os mando un saludo muy grande y muy, muy buen fin de semana.